hola queridos amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar cuando tu motorola e4 e5 e6 o motorola g4 g5 g6 no pasa del logo o no inicia para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo porque yo estoy 100% seguro de que esta solución les va a servir usted lo que tiene que hacer es lo siguiente van a tener su teléfono celular apagado luego lo vamos a encender cuando encienda y aparezca este logo vamos a presionar la tecla de volumen hacia arriba y la tecla de encendido al mismo tiempo y cuando se reinicia tenemos que hacer los siguientes soltamos la tecla de apagado o encendido y dejamos esta tecla presionada que es la tecla de encendido entonces automáticamente esperamos que inicie el sistema operativo pero sin soltar esta tecla de volumen y como está observando en este momento está iniciando su teléfono motorola de una manera muy fácil y sencilla vuelvo y repito apagamos el teléfono celular cuando esté apagado lo volvemos a encender y cuando esté en el logo de motorola vamos a presionar la tecla de volumen hacia arriba y la tecla de encendido al mismo tiempo cuando este teléfono se reinicia soltamos la tecla de apagado y dejamos la tecla de volumen hacia arriba presionada hasta que inicie el sistema operativo cuando haya iniciado el sistema operativo soltamos dicha tecla bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió no te sirvió compártelo con tus amigos en tus redes sociales y hacer facebook twitter instagram o alguna otra red social me estaría ayudando a mí muchísimo a seguir adelante una cosa que quería decir si quieres aumentar la velocidad de tu internet de tu celular o de tu computadora te invito a ir a la descripción del vídeo hay unos vídeos buenísimos sobre esos temas me estaría apoyando muchísimo si los ves y yo sé que te va a servir porque muchas personas me lo han agradecido así que me despido de ustedes hasta luego gracias